¡Suscríbete al canal! Este año todo será inteligencia artificial, pero bueno, será interesante. Perdón por el retraso, pero había portátiles presentaciones que no iban bien. Mi nombre es Antonio Reche, soy el Solutions Architect de Veracode para España. Vamos a hablar un poco de seguridad de aplicaciones, de inteligencia artificial, bueno, poner un poco en contexto todo eso. Para los que no nos conozcan, Veracode es un fabricante americano con más de 16 años, 17 años en el mercado de seguridad de aplicaciones. Seguridad de aplicaciones desde el punto de vista de detectar vulnerabilidades en el código de las aplicaciones. Detectar vulnerabilidades en el objeto que es la aplicación, tanto en el objeto como en esas librerías que forman parte de la aplicación, como en el análisis dinámico que se puede hacer también, es decir, cubrimos toda esa funcionalidad. Como veis aquí, es una plataforma y como tal ya hemos resuelto de todos nuestros clientes hasta 84 millones de vulnerabilidades, de las que hemos detectado, soportamos infinidad de lenguajes y frameworks, bueno, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Y vamos a ver cómo eso, apoyando nuestra inteligencia artificial, nos va a ayudar, ¿vale? A sobre todo resolver, resolver que es el gran problema, ¿vale? Las vulnerabilidades de las aplicaciones. Esto es un poco, bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? Pero es un poco todo lo que intentamos cubrir desde Veracode, ¿vale? Lo más importante, siempre insistimos en la plataforma central, ¿vale? En la plataforma de inteligencia de seguridad, apoyándonos en toda esta funcionalidad que vemos aquí, ¿vale? Bueno, voy a obviar un poco los casos de uso, las funcionalidades básicas. Voy a centrar un poco en lo que es técnicamente la plataforma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer desde tres puntos de vista? ¿Qué hacemos? Para, de nuevo, poneros un poco de contexto. Punto de vista de la prevención, ¿vale? Pues saber qué cursos tienen que hacer en nuestra plataforma para remediar las vulnerabilidades que están detectadas. Si soy capaz de saber cómo formarles, en qué formarles, van a saber también cómo resolverlo, ¿vale? De punto de vista de la detección, lo que decíamos antes, ¿vale? Ser capaces de detectar vulnerabilidades en todo el ciclo del desarrollo, en todos esos pasos, en todos esos estados que una aplicación pasa, ¿vale? Desde su desarrollo en el análisis de las librerías, desde su desarrollo en el análisis del código fuente. Desde que eso se despliega en un contenedor, en una infraestructura, también detectar ahí vulnerabilidades que pueden afectar al ataque de esa aplicación. Análisis dinámico, bueno, servicios, etc. Hoy vamos a hablar sobre todo de esa última parte que vemos ahí, en la respuesta. ¿Vale? Está bien, todo eso es históricamente lo que ha hecho Veracode, lo que han hecho soluciones de SAS o de SCA, etc. Pero lo que ahora tenemos el gran foco es en la remediación, en el fix. Es decir, ya sabemos cómo hemos detectado, ya sabemos que hay una vulnerabilidad, ya sabemos dónde está, ya sabemos cuál es el impacto. Ahora vamos a resolverla, ¿vale? Vamos a intentar utilizar esa inteligencia artificial, ese machine learning, ese engine que tenemos, ¿vale? Para resolverla de forma automática, ¿vale? Y que eso también sirva para que el desarrollador sea consciente de lo que tiene que haber hecho o tenía que haber hecho o tiene que hacer en el futuro para no repetir esa vulnerabilidad, ese ataque o evitar ese ataque. ¿Por qué hemos pensado en todo esto? Bueno, estos son datos de nuestro reporte que hacemos cada año, ¿vale? Del estado de la seguridad del software, son datos que extraemos de toda nuestra base de clientes, ¿vale? Y hay un punto clave, ¿vale? Todas las aplicaciones en último año tienen vulnerabilidades, ¿vale? Todas, en cualquiera de esos análisis que hemos hecho, tanto en dinámico como estático como en librerías, etc. Todas tienen vulnerabilidades, ¿vale? Hasta un 74% de las aplicaciones tienen alguna vulnerabilidad. Un 69% no es compliance con NoWash, un 59% no es compliance con CWV. Y hasta un 20% casi tiene vulnerabilidades altas, ¿vale? Eso es un problema. ¿Pero por qué es un problema? Aparte de porque son vulnerables las aplicaciones porque no son capaces de resolverlo en tiempo. Básicamente es eso. Yo lo he detectado, pero hasta que eso lo resuelvo, alguien lo mira, alguien lo analiza, alguien lo pone, alguien lo vuelve a compilar, lo vuelve a subir o vuelve a hacer lo que sea, esa vulnerabilidad sigue estando ahí, ¿vale? Importante. ¿Cómo se llevan introduciendo? Eso también es muy importante. Si antes hablábamos, en el anterior, de la persistencia de las vulnerabilidades en esas aplicaciones, aquí estamos hablando de no me da tiempo a resolver las vulnerabilidades. O sea, soy muy rápido resolviendo vulnerabilidades en el momento en que analizo, veo la vulnerabilidad, esto tiene que ir a producción, lo resuelvo, etc. Pero a medida que pasa eso que llaman aquí, ¿no? El honeymoon, ¿vale? Esto está bien, ya está en producción, pero a medida que voy añadiendo mejoras, cambios, no sé qué, las vulnerabilidades siguen creciendo. Es decir, volvemos a no poder responder a esa demanda, a esa frecuencia alta en la remediación de los nuevos desarrollos, ¿vale? Y eso lleva a cómo reducir esa deuda técnica que voy arrastrando en las aplicaciones versión tras versión, etc. Hay muchas maneras de resolver todo esto, ¿vale? De nuevo, tirando de la información que tenemos en nuestra base de datos. Se demuestra que la remediación, que la reducción, que la mejora en el ratio de remediación viene, y esto engancha un poco con el mensaje de Vox, ¿no? Cuanto más aumento la frecuencia de análisis, cuanto más lo hago vía API, más automatizado, más integrado, más frecuencia, más rapidez y más facilidad voy a tener en detectar y en resolver, ¿vale? Aparte de la formación, ¿vale? Que esto luego lo veremos en lo que hace Veracode Fix. No solo es detectar, remediar, sino también formar a la gente. Cuanto más formada está, más rápido voy reduciendo esas vulnerabilidades ese tiempo, ¿vale? En cambio, ¿qué impacta en el incremento de las vulnerabilidades? Pues el tamaño de las aplicaciones, la densidad de las vulnerabilidades, la poca frecuencia en el análisis, ¿vale? Afecta en esos indicadores negativos, ¿vale? Y de nuevo, insistir en la formación, ¿vale? Aquí vemos curvas que la reducción de vulnerabilidades con un equipo que no ha estado formado, con un equipo que sí tiene acceso a esa formación, la curva es diferente, ¿vale? Estamos hablando de esa reducción, ese porcentaje de vulnerabilidades si el equipo está formado o no. Entonces, esos son indicadores clave en todo esto, ¿vale? Es decir, al final se crean muchas más vulnerabilidades de las que solucionamos, ¿vale? A todo esto... No voy a ir, ahora sí. A todo esto se suma, ya no es que no tenga tiempo, sino que con toda la inteligencia artificial, etcétera, voy a desarrollar código mucho más rápido ahora mismo. O sea, pues esto es un ejemplo de Copilot y que es muy fácil desarrollar, pero claro, también tiene sus límites, ¿no? Es decir, cuando hablamos de seguridad, pues bueno, hay que tener en cuenta las limitaciones a la hora de generar ese código. Generas código muy rápido, pero ¿cómo sabes que ese código es seguro? ¿Cómo sabes que lo que estás desarrollando cumple con todas las premisas de seguridad en cuanto a CWS, etcétera? ¿Cómo ese generar código fácil ayuda a mejorar a los programadores, a formarles? Es decir, es una muy buena base, sin duda. Es decir, te va a facilitar, nos está facilitando el desarrollar mucho más rápido, pero la seguridad sigue estando ahí. La remediación sigue estando ahí, necesaria. Por eso introducimos Veracodefix. ¿Qué es lo que intenta hacer Veracodefix? Basándonos en lo que siempre ha hecho Veracode, analizar el código, detectar vulnerabilidades, proponer una solución. Es decir, si esto tiene una vulnerabilidad, yo te digo que si cambias esta línea, la eliminas, añades otra y cambias esto, esa vulnerabilidad detectada se va a resolver y es el desarrollador el que va a decir, vale, lo selecciono, lo aplico y lo cambio. Automáticamente ese código pasa a ser seguro. La vulnerabilidad en un segundo, en 10 segundos, lo que sea, está resuelta. Y el desarrollador, hablando de formación, ya sabe qué tiene que hacer, qué tiene que evitar en el siguiente paso. Ese es el mundo de Veracodefix. ¿Por qué toda esa problemática? De nuevo, si encuentro una vulnerabilidad, hago el triaje, hago un ticket, mando a research, hago un parche manual, pues estamos hablando de dos horas en todo ese proceso, 10 meses en resolver el 50% de las vulnerabilidades y todo lo que voy moviendo de un paso a otro. De ahí nos queremos mover a reducir todo eso. Hay ese security gap que vemos aquí, en cuanto a la remediación versus la productividad del desarrollo, que cada vez va a ser más grande, pues eso, utilizando herramientas de inteligencia para desarrollar código. Eso incluso ahora mismo puede ser más grande. Queremos reducir ese gap. Desarrollo versus seguridad, cada vez estar más cerca. Y Veracode intenta eso, con Veracodefix, aproximar la curva. Y esa comparación, y además es una comparación que lo hemos medido. Luego al final tengo un slide que es bastante significativo. Es decir, con FIX estamos hablando de remediar en minutos, de reducir esa deuda de seguridad que voy arrastrando en un proceso manual de la remediación, reducir esa deuda de forma muy significativa. Porque al final la vulnerabilidad es la vulnerabilidad. Si es vulnerable y lo arrastras, en algún momento eso puede ser explotable al final. ¿Cómo hacemos eso también? Es importante. ¿Cómo hemos pensado, hemos desarrollado Veracodefix? No nos basamos en algoritmos públicos, no nos basamos en inteligencia que no sea la nuestra. Es decir, tenemos un dataset nuestro, tenemos un agente nuestro, tenemos una forma de formarlo, de educar, de enseñar a ese engine, en base a nuestra experiencia. Nuestros 17 años de experiencia, nuestros 80 millones de vulnerabilidades resueltas aplicada a ese engine. Es decir, no utilizamos inteligencias que no sea la de nuestro propio motor. Entonces, partimos de esos datos que están seguros y formados a partir de nuestros ingenieros de seguridad. Creamos, formamos, enseñamos y tenemos ese feedback de todos nuestros clientes para proponer cada vez una mejor solución a esa vulnerabilidad que se ha detectado y cómo aplicar ese cambio. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos ahora mismo. El soporte que tenemos ahora en Veracodefix es para Java, es para C Sharp, va a venir de forma inmediata para Javascript, para Python. Ahora mismo, lo habéis visto ahí, es una funcionalidad muy enfocada al desarrollador, integradas con el IDE, integrados en la línea de comando, muy enfocado a ese uso rápido, que un desarrollador recibe una vulnerabilidad, tiene que resolverla, ejecuto el motor y veo la vulnerabilidad, todo eso va a ir creciendo, va a ir integrándose en los pipelines, va a ir haciendo una remediación más masiva en el mismo programa, en el mismo componente, no a lo mejor uno a uno, a pesar que en programas que hemos hecho de early adopter con nuestros clientes, algo que parece tan sencillo como, bueno, pues cámbiamelo todo, hazme un barrido de todo mi código y me lo cambias todo y me lo arreglas. Eso, por ejemplo, es una funcionalidad, es una práctica que, desde el punto de vista de los desarrolladores, que al final son los que mandan, no está del todo bien vista. Al final hay un control que quieren tener sobre el código. Es decir, si yo lo cambio, quiero saber qué lo cambio, cómo lo cambio y lo aplico. No un cambio masivo que puede decir, oye, pues arréglamelo todo y me lo modifica, sino que prefieren ese paso a paso. Veo, superviso, aplico, pues este no lo voy a aplicar o este. Entonces, ese roadmap, ese paso a paso que vamos a hacer en Veracode Fix, es lo que estamos ahora mismo pensando y decidiendo. Este slide, a pesar de que no se ve muy bien aquí en esta pantalla, a lo mejor por ahí se ve mejor, es un ejemplo de un cliente nuestro, donde compara las aplicaciones que tiene, todas estas son aplicaciones que tiene un cliente, todas estas son las vulnerabilidades que están detectadas, y todo esto es el número de vulnerabilidades que se podría resolver si se aplicara Veracode Fix. Entonces, en este ejemplo, hay porcentajes mucho más altos según qué cliente, según qué lenguaje, según qué tecnología, según cómo programa, pero al final vemos que hay, si comparas las vulnerabilidades que tienes, que al final son esa deuda técnica en muchos casos, porque a lo mejor de toda esta aplicación que tenía, no sé cuánto es el número que pone ahí, pero bueno, algún ciento o trescientos o los que sea, si yo aplicara Veracode Fix sobre esta aplicación y todos sus componentes, podría reducir en un porcentaje, si lo viera, X. Yo creo que sí lo veo por ahí, el ochenta y tantos. Ahí es el 83. Entonces, es importante, es decir, que yo pueda automáticamente resolver el 80% de mis vulnerabilidades en esta aplicación que no lo he podido resolver hasta ahora porque ni he tenido tiempo o no he tenido el conocimiento o la razón que sea, pues es clave. Entonces, si todo esto lo vamos sumando en días, en horas, en coste de horas de programador, pues es una reducción importante, no solo en tiempo, no solo en calidad y seguridad de las aplicaciones, sino en reducir toda esa deuda técnica y, de nuevo, en esa formación que vamos a poder tener sobre esos desarrolladores. En este caso, por ejemplo, teníamos dos mil doscientas vulnerabilidades abiertas, son vulnerabilidades abiertas, es decir, había muchas otras que ya se habrían cerrado, etc. Teníamos dos mil doscientas vulnerabilidades abiertas, de las cuales mil seiscientas se podían resolver de forma automática con Veracode Fix. Ahora mismo, con el alcance que tiene Veracode Fix, ahora mismo, en Java, en C Sharp, y tampoco tenemos el 100% de los CWBs de todo el tipo de vulnerabilidad posible, no tenemos todavía el 100%, tenemos el 50% de CWBs. Y este es el porcentaje que en la mayoría de nuestros clientes se da. Ahora mismo, en una estadística que tenemos global, hasta el 80% de las vulnerabilidades que hay en toda nuestra plataforma, de todos nuestros clientes, el 80% ahora mismo se podría resolver utilizando Veracode Fix. En general, para todos los clientes. De nuevo, y estos son datos reales. Este es de un cliente, pero en general hasta el 80%. Entonces, es una aplicación de una inteligencia artificial sobre la remediación de las vulnerabilidades a partir de esos análisis que hacemos y que estamos haciendo y que hacemos como Veracode. Pues hasta aquí un poco. Esto es la parte más, vamos a decir, comercial de la aproximación. A Veracode Fix, esta tarde, el workshop de las 4 de la tarde, veremos esto cómo funciona en realidad. Durante el workshop, todo esto que el slide lo aguanta muy bien, pues veremos que realmente funciona en la sesión a las 4, allá arriba, que tendremos.